Fueron 47 los fallecidos y más de 30.000 los damnificados que dejó una serie de peligrosos y sucesivos aluviones en marzo del 2015. Quebradas que se dieron a intensas precipitaciones y que transformaron en ríos de sedimentos Chañaral, Copiapó, Tierra Amarilla, Diego Almagro y buena parte de la región. Atacama era una gran zona cero y con ello una triste experiencia que luego se repitió con menor intensidad el 2017 y que esta semana volvió a recordar lo peor. En la línea de tiempos de desastres naturales que tiene la región habrá que sumar lo que ocurrió este lunes en la entrada norte de Atacama y en el sur. Nuevamente los cerros cedían dañando la conectividad de Chañaral y dejando bajo más de un metro de lodo a el tránsito. Lamentablemente no puedo entrar a dormir, no puedo hacer nada, no tengo ropa, no tengo comida, si la comida se cuesta, vale el barro. Da pena, da pena, la verdad. Gracias a Dios, a mí, bueno, a mí no me pasó nada, pero es como si a todos nos pasara de este reírle. En los 75.000 kilómetros cuadrados que tiene la región de Atacama hay cerca de 80 localidades, muchas instaladas en medio de la nada y teniendo como vecinos cerros y quebradas. En un par de kilómetros recorridos, lo que antes era un sol radiante puede pasar a una intensa lluvia cordillera que pronto copa todos los espacios. De diferentes zonas y lugares que viven con el peligro latente de una luz, todo en tan solo unos 30 minutos de recorrido en el que se puede llegar fácil a los 1.700 metros de altura. De los más de 250.000 habitantes que tiene la región de Atacama, muchos de ellos viven en pequeñas localidades como esta. Aquí hay 20 viviendas, está a unos 38 kilómetros del tránsito que es donde el día lunes recién pasado se produjo en el aluvión y se producen cambios climáticos como esto. La preocupación de las autoridades y de buena parte de la población acá es precisamente esta localidad, están pequeñas, rodeadas de quebradas que pueden volver a vivir lo que se vivió en el 2015, el 2017 y hace pocos días aquí en el tránsito. Junta Valeriano es la última pequeña localidad metida en la cordillera de la parte sur de Atacama. El 2015 estuvieron casi tres semanas aislados por la pérdida de conectividad y esta semana fueron 48 horas. Así lo recuerda Sergio, con el temor latente de que pronto tenga que contar entre sus historias la posibilidad cierta de vivir un aluvión en una zona que con el tiempo ha visto más y más precipitaciones intensas en un corto tiempo, llenando de agua quebrada secas, nos dice. ¿Y el 2013 construyeron estas casas? Espéreme, eso evidentemente, eso es común acá en esta parte de la región de Atacama. La lluvia, el sonido, relámpagos, truenos. Sí, sí. Vivir así, porque además su casa termina precisamente en la boca de una quebrada, digamos. Vivir en estas condiciones, don Sergio, cuando ha tenido a un par de kilómetros hacia el interior el tránsito con una luz, ¿no es de su preocupación? ¿Qué le pasa a usted? Sí, no, por eso que le digo yo, pues ahora esto los tiene preocupados, porque como le digo yo, antes llovía, pero no era tanto los truenos como son ahora. Y los rayos y todas esas cosas, ahora es como más, y las lluvias son más grandes ahora. Y no, son las lluvias como normales, porque antes llovía completo, llovía, no sé, se anulaba completo, llovía normal. Ahora como la nube se cambia ahí, por ejemplo, se coloca una nube ahí y se afirma ahí 20 minutos y que ya le embarra el tiro. Sergio llegó aquí a los 15 años, de otro pueblo cordillero más pequeño. Su madre le contó que nació en su casa. Ha pasado duros inviernos acá y calurosos veranos. Por eso es que llama la atención que a pesar de su extrema experiencia de vida, comience a evaluar su permanencia en esta pequeña localidad que quiere tanto como a su familia. No, yo tengo decidido a salir, porque como le digo, esta cosa es una cosa como que está avisando la naturaleza, está avisando ya que no ha pasado, pero en cualquier momento puede pasar. Entonces yo, no sé, pues voy a ver las posibilidades y si tengo la posibilidad de irme a otro lado, donde no haya tanto peligro como acá. Vivir así es el ejemplo de los riesgos que asumen cada uno de los habitantes de esta parte del país, en cada una de sus nueve comunas de la vasta región de Atacama. Los aluviones no son nuevos, van a ocurrir, han ocurrido y seguirán ocurriendo. Ahora, es importante también considerar que en el escenario de un cambio climático, los modelos sugieren que si bien en Atacama en general va a llover menos, la forma en que va a llover va a ser más bien torrencial. Entonces, eso implica que este tipo de fenómenos puedan ser más recurrentes y más intensos. Gabriel y Sonia se fueron a instalar a la región de Atacama en el 2015. En el 2015, conversaron con damnificados y generaron una serie de estudios sobre la experiencia traumática para muchos que significó los aluviones de ese año. De ahí su experiencia adquirida en una zona donde se suele preguntar qué tipo de medidas se pueden tomar para tratar de revertir eventos como los aluviones. Por ejemplo, en concreto, el año 2015 tuvimos aluviones bastante importantes por la quebrada de Taltal también, pero ahí hay piscinas de cantadora. Y la ciudad de Taltal no fue tan afectada, si bien fue afectada obviamente, no fue tan afectada como la ciudad de Chañaral, en que no hay piscinas de cantadora. Y tenemos entonces, cada vez que el río Salado crece, poblados como el río Salado, Diego Almagro o el mismo Chañaral, que son sistemáticamente afectados. Como psicóloga, Sonia escuchó muchos relatos de damnificados en el 2015, que le permitieron conocer en primera persona sensaciones de personas que por mucho peligro latente que viven, se niegan a dejar sus casas, sobre todo cuando alguna idea gubernamental así lo comienza a sugerir. La identidad territorial o el apego al lugar es una de las capacidades humanas más sublimes también de hombres y mujeres. No hay que verlo solo como un inconveniente. Entonces, que una persona vuelva nuevamente a vivir en el mismo lugar puede también generar, permitir que la persona historice, tenga una raíz histórica de aquel paisaje que tuvo que ver con sus abuelos, de aquel paisaje que esa familia quiere que sigan viviendo sus hijos. En el tránsito pasó el peligro por ahora, pero queda aún el arduo trabajo de sacar más de un metro de lodo que se está secando en las principales calles de la localidad. Mientras, grupos del ejército y especialistas del CERN-Ageomin se han internado en la quebrada donde todo partió, para estudiar geológicamente el inicio de la emergencia de este lunes. Asumiendo desde el principio, nos dicen que eventos como estos son muy complejos de prever, sobre todo porque hay algunas carencias en las proyecciones. Efectivamente, tenemos un problema que es de tecnología, que es respecto a cómo se puede pronosticar, que eso depende de la Dirección General de Meteorología. Nosotros lo que hacemos es determinar con esos pronósticos por cuáles que verá o por qué hitos geográficos podría producirse algún aluvión, alguna remoción en masa. Para eso nosotros trabajamos en general en los mapas de peligro geológico, que se trabajan a nivel nacional y hoy día estamos generando el Plan Nacional de Peligro Geológico, que lo hemos iniciado durante el año 2018-2019. Mapas que para la región recién se están terminando, a pesar de que en los últimos cinco años se han producido tres eventos de enorme envergadura en la zona. Pero para tener absoluta claridad, director, ¿tienen un mapa de los peligros eminentes que puede tener una región como esta en donde se han producido ya? No, hoy día estamos generando esos mapas, como le digo, en la zona del río Copiapó, y para esta zona estamos concursando o postulando a fondos regionales para poder financiar esos mapas. ¿Qué hacer mientras tanto? La pregunta resuena sobre todo cuando la solución de deshabitar estas zonas es virtualmente imposible, por el arraigo y el cariño que las personas nacidas y criadas aquí tienen por su zona. Por cierto que tenemos que pensar en una planificación territorial, eso no debe dejarse de lado y tenemos que seguir potenciándolo. Pero asociado a eso también tenemos que pensar en medidas de mitigación, por ejemplo, planificar piscinas de cantadoras o medidas que permitan disipar la energía de los flujos y también medidas que tengan que ver con el aprendizaje de las personas. O sea, aquí también hay que desarrollar un poco de resiliencia entre los habitantes de cada lugar. Tú no los vas a mover, no van a querer moverse nunca, van a convivir con esto como en otros lugares. Y por lo tanto lo que tenemos que entender es, y no impedir los pasos de los fenómenos naturales como estos, no construir a través de ellos y en ese sentido estar preparado para la emergencia. Por ahora Sergio se quedará cuidando parte de sus animales junto a uno de sus hijos. Lo hará con el peligro latente de un aluvión y evaluando seriamente la posibilidad de dejar el pequeño espacio que habita desde hace 48 años. Mientras el tránsito se apresta a iniciar una nueva semana, sumando más esfuerzo para sacar el barro de sus calles, cuantificando aún las fuentes laborales que se perdieron y poniéndose de pie nuevamente, como ya lo hizo la región de Atacama el 2015 y el 2017. Según las autoridades, a las 2 de la tarde aproximadamente comenzó a precipitar 14 kilómetros en la parte más alta de esta quebrada. Se juntó sedimento suficiente para generar una luz que terminó en el medio de la localidad del tránsito. La zona cero, una región de Atacama que vuelva a vivir un aluvión, una situación con la que lamentablemente van a tener que continuar viviendo los vecinos, los pobladores, las personas que viven en esta región. Este fue el trabajo de los enviados especiales de Tele13 a la zona cero. Luego de una semana compleja tras el aluvión que afectó al tránsito aquí en la región de Atacama.